Nosotros, los compañeros de Chavildo, a quienes les agradezco también el que hoy estén aquí, nos dimos a la tarea de encontrar el mecanismo de poder cumplir, poder cumplir con una demanda añeja, como lo acabo de señalar, pero con la conciencia de hacerlo bien y de hacerlo de forma correcta. Y tocamos las puertas, insistimos, insistimos, y se nos abrió una. Y aquí tenemos, yo hoy le llamo a uno de los mejores aliados de solidaridad, alguien a quien el municipio le agradece y a su equipo de trabajo la entrega, la dedicación, la paciencia, y sobre todo, que es una persona que no te dice el cómo o no, te ayuda a encontrar el cómo o sí. Y es mi amigo Flavio, el delegado de Seguridad Social. Muchas gracias. Les voy a contarles un poquito de la historia.